¿Qué averías te puede dar un calentador Saunio-Dubal con encendido electrónico? Vamos a ver los códigos. Ya verás, ¿a que le cambio las pilas si funciona? ¡Que mide un volto y medio! ¡Que mide un volto y medio! Ya, pero con carga, ¿cuánto mide? Lo vamos a ver. Bueno, tengo que admitir que no eran las pilas. Las cambié y el calentador siguió sin funcionar. Y es que cuando nos sale el código F1, nos puede decir muchas cosas. Nos puede decir que falta gas, que tienes alguna llave de gas cerrada, o que los envases, las botellas de butano, se han vaciado, o han cortado el gas en la calle si es gas natural. Yo, para comprobarlo, pues he tenido que desmontar la tapita y mirar el interior, porque sí que llegaba gas y quería comprobar que llegase gas a la rampa. Al final, después de varias pruebas, vi que el tema no... no pintaba bueno. Comprobado que chispirritea, que no le llega electricidad a la válvula de gas, pues nada. Le damos el pésame al cliente, porque es el circuito electrónico lo que tiene estropeado. Lo lamentamos. Bueno, ¿y qué otros códigos me puede dar un calentador de éste? El F2. El F2 es problemas con la salida de humos. O la tienes atascada, o está mal instalada la chimenea, que puede ser, y se te corta la ducha. Estás a mitad de la ducha y te empieza a salir fría. Ahora, pues la salida de humos, o los clíson, que es más extraño que se estropeen, pero pudiera ser que los clíson de seguridad estén estropeados. ¿Y si se te corta la ducha porque te ha salido el F6? El F6 es el sensor de temperatura, el que indica al calentador cómo sale el agua de caliente. En algunos casos, si mueves el conector, pues empieza a funcionar. La apagas, le vuelves a encender, y funciona. ¿Qué no? Pues cambias el sensor. Vas, le compras, y le cambias. Bueno, como este vídeo, voy a subir más. Así que si tenéis alguna duda, pues ponéis mi amigo Arregla Calderas, ponéis el modelo, y el problema que tengáis, y os saldrá un listado de los vídeos que he subido semejantes. Espero que os ayude. Dadle a like, suscribiros, y compartirlo con vuestra gente. Gracias.